Mi nombre es Giovanna y quiero darte la bienvenida a tu negocio exprés. ¿Sabías que en la actualidad hay 72 millones de mexicanos recargando el tiempo aire de su celular en establecimientos públicos? Tal vez eres de las personas que da una recomendación, recargue en la farmacia o recargue en la tienda de la esquina. La pregunta es ¿y cuánto te han pagado por ello? La buena noticia es que el día de hoy tú puedes iniciar tu propio negocio en Cell Plus IP, tu negocio de recarga de tiempo aire de tu celular, con Telcel, Movistar, UsaCell y Unifon. De esta manera podrás generar ingresos quincenales constantes depositados en tu cuenta de banco. Pregúntale a la persona que te invitó cómo es que él o ella han hecho para iniciar su propio negocio Cell Plus IP recarga de tiempo aire de su celular. Permíteles que te orienten para que también tú inicies el día de hoy tu propio negocio. Yo soy Giovanna y te deseo mucho éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!